Cuéntame, ¿qué tú has sabido de que de unas personas que se han denunciado en contra tuya? Bueno, salió un apóstol, el nombre es Christopher. Se reunió en una cuanta firma, de hecho también otro abogado, otro ofrende abogado. Parece que hablaron con gente y el apóstol le presentó una denuncia a una querella. Pero tú dices apóstol el que estaba trabajando contigo. No, no. Trabajando con el apóstol no. Él salió en los medios, o sea, inscrito, pero un señor blanco y un poquito. Ah, ok. ¿Y cuántas denuncias tú tienes conocimiento que hay en tu contra? No sé, no, realmente. Yo supí públicamente la señora que se creyó de los 70 mil pesos. Y vi al apóstol que reunió una cuanta firma y también, supuestamente, yo creyó. Y también vi un abogado ahí que salió con una cuanta persona que también iba a formarse una creencia. Mira, yo estuve en los otros días por Sabana Grande de Boyá. Y hay personas que dicen que ya están resignados, que saben que tú no le vas a pagar, que tú supuestamente no estás pagando. O sea, yo estoy pagando diario y nosotros estamos haciendo pagos diarios. Si tú consultas mi Facebook, ahí está donde yo se voy a olvidar que le estoy pagando. Y recuérdate que en la entrevista que yo tuve allá, yo nos prometimos que en Sabana Grande de Boyá antes de que se vaya el año, nosotros íbamos a pagarle a todos. Oye, ¿y ya cuántas personas tú le has pagado? Tú le debías 600 cuando tú fuiste a Diario Libre. Y ahora, ¿cuántas van? ¿Cuántas quedan? Nosotros, no tanto el tema de la cantidad de personas, sino de inversiones. Nosotros dijimos y prometimos allá en Diario Libre, que nosotros, todas las estimaciones que tenemos para nosotros lograr saldarle a todo el mundo antes de que se vaya el año, pero ahora mismo esto, ya llevo este envuelto de situaciones de tribunales, quizás ahorita me van a citar a la fiscalía. Entonces, para iniciar ya lo que son procesos quizás judiciales, ya hay alguna cita a la fiscalía, no sé cómo el Ministerio Público, la Justicia, manejarán el caso según las leyes, pero mis abogados son los que están atando de eso y son los que están... Ok, ¿y cómo tú te estás preparando entonces para enfrentar una presunta, vamos a decir, o un eventual más bien, un sometimiento a la justicia? Bueno, públicamente, si tú te la cuentas, el superintendente de Banco, Alejandro Fernández, dijo que no había ningún indicador jurídico de que nosotros éramos sometidos ni por esta afanía de esa cosa. Sí, pero digo que si había querido, así se podía. Ahora, es decir, se ha pasado en el tema de que piramidal. Bueno, yo, nosotros estamos dispuestos a defender nuestra dignidad y nuestro proyecto en cualquier escenario. ¿Y qué pasó esto con la oficina? Porque nosotros cuando fuimos también estaba cerrada. Mira, la oficina estaba abriendo, lo que pasa es que cada vez que la oficina va un grupo de personas o sujetos a amenazados a amenazados a amenazados a amenazados, a amenazados a amenazados, a amenazar a los empleados, con que si abren les van a hacer astros, con que si abren le van a llevar todo, que si esto entienden, es una amenaza total. Entonces los empleados, basados en esa amenaza, ya tienen miedo de ya laborar, ¿entiendes? Sí, pero también el dueño de la villa, donde tú te alojabas, dice como que tú le debes un dinero también. No, 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 Fran Villa se llama, Fran Villa sabe que, por ejemplo, tú dices un dinero de qué, de la villa? No, no sé de qué, en verdad. No, Fran Villa tiene inversiones con nosotros también. Mantequilla, y de la cantidad de dinero que tú dijiste, 150 millones, algo así, ahora no recuerdo. ¿Qué cantidad tú has pagado y cuántas te bajas? Bueno, nosotros nos pagamos un promedio de como 10 millones de pesos. 10 millones, entonces, ¿cuánto queda? Nosotros estamos ahora como a 140 millones de pesos. Mira, mira qué pasa, lo que pasa es que hay estimación económica que según la fecha y los días, quizás es donde nosotros vamos a tener más ganancias o vamos a tener inversiones que están especificadas, o nos va a entrar alguna ganancia de alguna inversión estratégica que hicimos, ¿te entiendes? Otra vez, a través de Diario Libre, ¿es un mensaje de aliento y de esperanza para esa persona a la que tú les debes? Bueno, ¿qué no? O inversiones, ¿cómo es? 3.14 inversiones. 3.14 inversiones, guau, guau. Sí, y que piensan que ya tú no le vas a pagar. No, no, que calma que yo estoy pagando y que le voy a pagar a todos y que no pierdas la esperanza que nosotros vamos a cumplir con ese compromiso. ¿Y no te acercan a esas personas que están querellándose en tu contra? Porque según Alejandro Fernández, si existía alguna querella, sí podía haber algún sometimiento. Sí, pero vamos a ver basado en qué, porque nosotros no somos estafadores y ladrones, porque nosotros hemos dado la cara públicamente y hemos estado honrando compromiso, hemos estado pagando. No nos hemos negado a pagar y estamos dispuestos a seguir pagando. Lo que sí nos asusta a nosotros es que entre de nuevo un abuso de poder y que a nosotros no nos lo van a someter injustamente, entonces ahí no vamos a poder pagarle a nadie, porque entonces yo no voy a tener forma de seguir trabajando, porque imagínate que yo caiga preso por un abuso de poder, porque legalmente no hay forma de yo caer preso. Porque yo no soy, por ejemplo, si es de estafa, los estafadores no dan la cara, los estafadores no pagan a diario. Si tú consultas mis Facebook, mis redes sociales, ahí están los pagos que yo estoy haciendo a diario. Pero la gente dice que tú le estás pagando a la misma gente del barrio, a los tigres, literalmente. No, no, eso es mentira. Por ejemplo, si tú consultas, dile que el último pago que yo hice fue a Abel Fernández, un profesor de respeto de allá, pregúntale que si Abel es tigre, ¿Me puede mandar algunos números de la persona a la que tú le has pagado para yo contactarlos? Claro, claro que sí, confirma también, yo te puedo mandar un número de ellos. Le preguntaba a ti, ¿qué ya te pago oralmente? Pues pásame alguno de tus contactos para yo ver si puedo conversar con ellos. Claro, yo te mando algunos contactos de las personas que nosotros hemos pagado y tú me puedes llamar. Ok, ¿y la oficina hoy está abierta? No, no está abierta hoy, la oficina de productos, nosotros queremos mantener la oficina abierta, pero allá es la misma tensión de alguna gente, malintencionado, que a veces hasta gente que se le paga, porque yo no sé, nosotros estamos luchando contra los tres poderes más fuertes del mundo, yo he dicho, que contra el sector financiero, el sector político y la ignorancia de un grupito de un pueblo, tú ves. Entonces imagínate, tú cada vez que la oficina la puedo abrir allá, allá vamos a hacer amenaza a los empleados. Entonces cada quien tiene que proteger su integridad física. ¿Alguno de tus empleados ha perdido, o sea, de tus colaboradores, tú has tenido que despedirlo? No, 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 no. Tanto no, no, ninguno, porque son gente ahí. Bueno, hay algunos que se han ido solos. Digo yo por el asunto de que tú no le puedes pagar, tal vez, igual que a los inversiones. Bueno, por lo menos nosotros tratamos de ir resolviendo cosas para ir llevando las cargas, pero lo que sí te digo es que no podemos abrir a la oficina porque tenemos amenazas, o sea, hay que ver quién está detrás de esas amenazas. ¿Qué tipo de amenaza tienen? Oh, van a la oficina, que si abren la oficina van a entrar y van a romper todo. Y si abren la oficina van a caer a tiro, o sea, esas son las gente que nos han decidido a los empleados y los que vienen amenazados, que no podemos abrir la oficina. Oye, ¿qué nivel? ¿Tú estás entendiendo? Hay que ver quién es que está detrás de eso, que no quiere decir que nosotros estamos en la oficina. Y tú sabes cuál es el origen del tema. Por ejemplo, si a mí me citan en la fiscalía o en los tribunales, yo voy a hacer una sola pregunta. ¿Dónde está el superintendente de banco? Porque él fue el que me... Por ejemplo, desde ahí fue el que empezó la campaña más negativa de nuestra persona. Y si a nosotros nos bloquearon la cuenta con fondos disponibles, que eso es fondos, que tendrían estimaciones económicas y financieras para nosotros, ganar dinero y pagar de ese dinero. Y si a nosotros nos bloquearon esa cuenta, a nosotros no le damos apertura a cuenta bancaria, no tenemos acceso a los bancos. ¿Cómo tú crees que nosotros vamos a seguir enfrentando esto? Entonces, ¿tú responsabilizas al superintendente de toda la situación por la que estás atravesando? Bueno, si tú responsabilizamos a los bancos que nos bloquearon la cuenta y que nos limitaron la cuenta, me imagino que eso fue una orden directa a la superintendencia de banco. Yo fui ayer a la superintendencia de banco, porque cuando yo fui al Banco de Reserva, en el Banco de Reserva me dieron que yo tenía que ir a la superintendencia de banco a ver algunos requisitos, que yo tenía que tener algunos permisos a la superintendencia de banco para yo trabajar como empresa. Nosotros fuimos allá y de la superintendencia nos mandaron para pro usuario, eso es como otra dependencia que ellos tienen ahí en Unicentro Plaza. Me dirigía a Unicentro Plaza, hice mi solicitud de por qué los bancos, cuál fue el motivo de los bancos cerrarme la cuenta y bloquearme la cuenta. Eso lo solicitamos, ¿viste? Y recuerda que nosotros pedimos como compañía que lo que necesitamos es que nos aperturen cuenta corriente para nosotros poder operar y transparentar todas las transacciones.